Una de las tradiciones más bonitas y de las que nos sentimos muy orgullosos los mexicanos y que incluso miles de turistas extranjeros vienen a conocer a nuestro país es sin duda alguna la del Día de los Muertos, una colorida y significativa tradición en la que recordamos a nuestros seres queridos, quienes regresan al plano terrenal durante el 1 y 2 de noviembre para disfrutar de una deliciosa cena con lo que más les gustaba en vida y pasar un tiempo con quienes nos hemos quedado extrañándoles. La tradición del Día de Muertos está llena de folclor y de muchos elementos que dan valor y significado a esta fecha y uno de los más importantes es el altar u ofrenda de Día de Muertos, una práctica que combina creencias prehispánicas y cristianas, que ha evolucionado con el tiempo y se ha enriquecido con elementos que simbolizan el viaje de las almas y la conexión entre los vivos y los muertos. El altar tradicional suele tener siete niveles y cada uno de estos escalones tiene un profundo significado que representa el camino que las almas deben recorrer para alcanzar su descanso eterno, mismos que tienen un significado muy puntual y que acá te lo explicamos. El primer nivel representa el plano terrenal, aquí se coloca una cruz de sal, ceniza o pétalos de flores, lo cual tiene un doble propósito, por un lado proteger al altar y por el otro señalar los cuatro puntos cardinales. Este nivel simboliza la protección del alma del difunto y es el punto de inicio de su viaje. En el segundo nivel se coloca agua, un elemento que calma la sed del alma tras su largo viaje desde el más allá. El agua no solo representa el ciclo de la vida, sino también la purificación y renovación del espíritu en su tránsito hacia el descanso eterno. Para el tercer nivel se colocan los alimentos favoritos del difunto, como el pan de muerto, frutas, tamales y otras comidas que el fallecido disfrutaba en vida. Este nivel simboliza los placeres terrenales y ofrece una bienvenida reconfortante al alma que regresa al mundo de los vivos durante la celebración. El cuarto nivel está dedicado al viento, uno de los cuatro elementos de la naturaleza. Se decora con objetos que representen el aire, como el tradicional papel picado de colores brillantes. Este nivel simboliza la conexión entre el mundo físico y el espiritual, recordando la presencia invisible de los difuntos. Para el quinto nivel, este se adorna principalmente con flores, especialmente el cempasúchil, la flor emblemática del Día de Muertos en México. Su fragancia y color vibrante guían a las almas en su entorno. Las flores simbolizan la brevedad de la vida y la belleza fugaz de la existencia. En el sexto nivel se utiliza incienso o copal, cuyo humo tiene la función de purificar el ambiente. Además, se eleva como una forma de guía para que el alma encuentre su camino de regreso al plano espiritual, ya que el incienso también representa las oraciones y pensamientos de los vivos hacia sus seres queridos fallecidos. Por último, en el séptimo nivel se coloca una imagen religiosa, como la Virgen María o algún santo, lo cual simboliza la protección divina para las y los difuntos y la esperanza de su descanso eterno. Este nivel es un recordatorio de la importancia de la fe en la vida y la muerte y de la esperanza en la vida más allá de la muerte, además de colocar una fotografía del difunto a quien está dedicada la ofrenda. El altar de Día de Muertos se suele poner desde el 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre, aunque algunas personas lo colocan desde días antes para que esté listo a tiempo. Estas fechas coinciden con las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que son los días en que se cree que las almas de los muertos regresan a visitar a sus familiares. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para poner tu altar de Día de Muertos? Cuéntanos en los comentarios cómo sueles ponerlo y no olvides suscribirte para mantenerte informado de todo el acontecer nacional e internacional.